Aquí le tengo una más interesante, Bea. Dice aquí un José de Venezuela que si la patica de puerco, el pastor delgado, el cerdo se puede comer o no. Es un animal impuro. ¿Qué le diría a usted, pastor delgado? No, todo está limpio. Eso está limpio. El punto es que sabemos que hay tipos de comida que son buenas, hay tipos de comida que aunque podemos ingerirla, estamos libres ya de un punto religioso, como se llama. Bueno, no pueden hacer daño si se comen a niveles mayores. Así que yo creo que la puerco sí se puede comer. No puedo comerlo todos los días porque indiscutiblemente es una carne más tóxica que otras carnes. Las carnes de res, de vaca, cuidado con... Se puede comer también, se puede comer más que la de cerdo, pero también se debe controlar un poco porque hay una situación que se sabe. Pero vamos, vamos. Díganle usted lo suyo y después yo le corrijo. No, hable. No, no, no. Me gustaría saber qué... No, no, es que lo que yo iba a decir yo, cuando Dios le dijo a Noé en Génesis 9, puede comer de todo, estaba el cerdo incluido. Fue hasta después cuando hace un pacto con una nación pequeña llamada Israel y le dice, no coma cerdo. Pero durante miles de años Dios autorizó la comida del cerdo. Ese pacto no fue con una nación... Entonces fue solo con el pueblo de Israel que no se lo permitió. No, ese pacto no. Fue con una nación y todos los que siguieran al Dios de esa nación fue un pacto con sus hijos, estamos claros. Todo, incluida los hijos. Yo estoy... No, 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 no creo que sea impuro. Pero permítame nada más para decir esto, nada más, vea. Yo, otra vez, si vamos al principio detrás del precepto. Vamos al principio... ¿Cuál es el dos preceptos? ¿El de Génesis 9 o el de Hecho? El de Levíticos. El de Levíticos, que era impuro. Vamos a ese. Fue mil años después. Posiblemente, posiblemente, el cerdo, por ser cerdo, empezó a comer un montón de cosas, ¿verdad? Incorrectas, que si usted se comía aquel animal, ¿verdad? Usted iba a tener enfermedad, iba a ser muy tóxico para usted. Puede ser hoy la gallina con hormonas. Puede ser hoy algún tipo de res que le estén... Vea, vea, la vaca loca hace esa enfermedad que le dio a la... Porque está comiendo un montón de cosas que las vacas no nacieron para comer. Entonces, eso puede ser... Baca es tizofrénica, dígame. Y hoy uno va a granjas de cerdos, y por favor, eso no es impuro. Es más, las plantas con químicos que están causando... Hasta puede ser la lechuga, con insecticidas, los comates. Ya ustedes qué van a comer, ¿verdad? ¿Cuál es el principio detrás del precepto? Entonces, sí, posiblemente, era algo muy dañino en aquel tiempo que iba a causar problemas, pero hoy puede ser otro animal. Así que yo... Sí, bueno, ahí sí tiene razón, ahí sí se lo compro. ¡Oh! ¡Está grabado! Vete esto, vete esto, vete esto, dígalo en cámara lenta, por favor. Es un punto espiritual. No, sí, no, sí le acepto de que puede ser que un animal ahora, aunque sea en la lista de Levítico 11, Deuteronomio 14, permitido... Ajá, correcto. ...hoy en día es más peligroso comérselo que no comerse. Correcto. Una lechuga que han, que han, que han, que han, que han, tal vez, estado... Pesticida, hierbicida, furbicida. Pesticida. Así que, ahora, espiritualmente, ya, no solo lo que dijo el apóstol... Aquel, 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 como dijiste. Ahora sí se acuerda, aquel. Yo soy aquel. Este, este. Todo se puede comer, pero sin embargo, aunque no se pudiera comer en el viejo pacto, sabemos que lo que Pedro hizo, que Dios le enseñó una sábana llena de animales para que comiera, aunque estaba bien una referencia a nosotros, los gentiles, toma un ejemplo que tiene doble revelación de los gentiles y que ahora puedes tú comer todo porque en Cristo estamos libres. Así que, no hay problema en lo que comas. Correcto. La cuestión es que tenemos que saber que hay ciertas carnes y ciertas cosas, y ahora no solo carnes por las insecticidas, etcétera, que tenemos que comer con mucho cuidado por la toxicidad que puede ayudar. Claro, pero según de donde venga el cerdo, cómaselo o mejor no se lo coma. Puede ser puro, puede ser impuro. De uno no sabe dónde viene. Pero es igual que... ¿Dónde, dónde alimentaron a ese cerdo? A ese chancho. ¿Y también cómo se procesó? También cómo se procesó. ¿Cómo se cocinó? Segúrate tú. Doctora. Yo creo que estamos, estamos dependiendo de una situación actual muy compleja. Por ejemplo, se supone que lo que más sirve para el cuerpo es el pescado. Pero, por ejemplo, los enlatados de atún, que se supone que eran sanitos, los barcos atuneros son unas aspiradoras monstruosamente gigantes que cogen de todo, incluidos los delfines, y los delfines son los que se comen el mercurio del mar. Entonces, nos estamos comiendo el mercurio del mar a través del atún. O sea, hay muchas situaciones actuales que complican la vida de nuestra vida en cuanto a la alimentación. En Bogotá, tenemos el río Bogotá, que es absolutamente contaminado, espantoso, y toda la sabana está con verduras y lechugas que uno no puede comer porque eso está regado con agua contaminada terrible. Entonces, sí nos toca tener cuidado qué comemos y cómo lo comemos. Creo que eso sí es bastante actual. Dice aquí, su lema de Venezuela, un caso interesante. Dice, en mi congregación, la hija del... Lo mejor es no comer, seguramente tú. No comer. El jugo del universo, como decía Cufu Panda. Bueno, aquí el pastor Vargas, no nos dice de dónde, pero hace la siguiente consulta, pastor Juan Carlos. ¿Por qué algunas doctrinas se empeñan en guardar la ley? ¿A dónde queda Jesús ahí? Yo diría que es por un, tal vez tres razones. Una mala interpretación del nuevo pacto. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Una mala interpretación de la obra de Cristo Jesús, que Él vino a sustituir y a cumplir todo lo que se esperaba en la ley. Y una mala interpretación de lo que debe ser nuestra relación con Dios. Ya no es a través de lo que yo hago, sino a través de lo que alguien hizo por mí, en este caso, Cristo. Y por eso creo que esta gente, como de Hechos 15, encontramos gente que quería que los gentiles se hicieran judíos para hacerse cristianos. Entender mal eso, obligar a la gente a que guarde la ley, es un error fundamental. Entonces yo diría que es por una mala interpretación, mal entendimiento a la obra de Cristo, del nuevo pacto en que estamos, y la forma en que yo me relaciono hoy con Dios, ya no es guardando preceptos, mandamientos y estatutos, y que si no los guardo, entonces voy a estar bajo maldición, sino que es una vida íntima, donde las promesas son, Él derrama su Espíritu sobre mi vida, me da la gracia para cumplir su voluntad, me santifica, me perdona, me libera. Entonces lamentablemente hay esta corriente de querer relacionar el Antiguo Testamento y obligar a la gente a que viva en un modelo que no es el que nos corresponde. No somos judíos, somos gentiles, hemos recibido a Cristo y tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Iglesia en el Nuevo Testamento enseña. Diría que ese es el error de ellos, no entender bien ni la obra de Cristo, ni el pacto, ni la relación que tenemos hoy con Dios. Excelente. Ok, creo que no hay discusión. Les de Costa Rica, ¿qué dice la Biblia acerca de castrar a los animales y también a los seres humanos? ¿Es legal o ilegal para Dios? Pastor Juan Carlos. El mandamiento original era de crecer y fructificar, llenar las tierras o juzgarlas, esto implicaba llenarlas en todas las esferas. La fertilidad es parte de la bendición de Dios, pero también desde el punto de vista de la fertilidad humana tiene que haber una responsabilidad en cuanto a cuantos hijos tengo yo y a cuantos puedo yo cuidar. Entonces yo creo que una persona de decisión voluntaria podría decidir, bueno yo ya tengo X cantidad de hijos, decido castrarme en el sentido de los hombres, es una vasectomía, en el sentido de las mujeres es una histerectomía, la forma en la cual lo defina. Pero tiene que ser voluntario, no puede ser obligatorio. Y en cuanto a los animales, tampoco hay ninguna restricción, porque es una cuestión de sentido común. Si yo tengo una mascota para que esté conmigo y no quiero que esté saliendo a darse vueltas al barrio y a dejarme nietos regados por todo lado, entonces prefiero tomar decisiones con él. No le estoy evitando el uso normal de ese animal, que no es para reproducción, sino que es como mascota, como compañía. Entonces es muy diferente una gallina, que usted la tiene para reproducción, a una mascota que va a tener usted en su casa o en el entorno en el que usted está. Entonces yo diría que la Biblia no se opone a eso y cuando se trata de seres humanos, lo único creo yo es que tiene que ser voluntario, o sea, tiene que ser mi decisión y no que alguien me diga lo vamos a castrar. Pero yo también diría que debe ser consensuado con la pareja. Excelente. Sí, obviamente tiene que ser de mucha comunicación. Aquí legalmente ya no, digamos, aquí donde estoy yo en Costa Rica ya lo puede decidir el esposo sin que le diga a la esposa, ya no hay necesidad de que sea consensuado legalmente aquí. Pero yo estoy de acuerdo que debería ser hablado en la pareja. Todas las decisiones que impliquen algo en el matrimonio tienen que ser conversadas. Correcto. Jonás, ¿por qué brincó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Brinqué porque me pareció interesante lo que hiciera la hermana Consuelo. No se quería que profundizara. A nombre de los Angus, pensé que iba a decir algo a nombre de la raza Angus, iba a decir algo. No, 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 no. Yo sí creo que toda decisión que va a traer consecuencias a corto o largo plazo tiene que ser hablada en pareja y tiene que ser llegada a acuerdos. Y se debe hacer de común acuerdo en todas las áreas. Esa es otra más de las áreas que se tiene que llegar a acuerdos. Ok, excelente. Estamos de acuerdo. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.